Hey, paquetera, di lo que te dé la gana Vete y pregona por ahí Que yo acabé Vete y pregona por ahí Que yo acabé Que a mi lado fue tu vida Peor que el vinagre con piel Que a mi lado Tu viviste una mentira Que conmigo se perdió tu corazón El que te preste atención Te dirá Mentira, mulata Yo lo conocí Y sé que no fue así Que no, 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 no Mentira, mulata Yo lo conocí Y sé que no fue así Mentira, mulata Las cosas no fueron así Cuenta la historia Tu manera Vete y pregona por ahí Mentira, mulata Las cosas no fueron así Que todo aquel que te conozca bien Seguro que va a decir Mulata Mentira, mulata Las cosas no fueron así Ven y murmura lo que quieras Que todo llegó a su fin Mentira, mulata Las cosas no fueron así Pero que vete y anuncia por la calle Que tú no fuiste feliz Mentira, mulata Las cosas no fueron así Oye, la gente que me conoce Sabe que yo no soy así Embutera ¡Eh! 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 Pero tú sabes la mulata Las cosas no fueron así Las cosas no fueron así Vete y pregona por el mundo, di lo que quieras de mí Las cosas no fueron así Que todo el que me conozca sabe que yo no soy así Las cosas no fueron así Tú te vas a arrepentir Las cosas no fueron así Senta Senta Noventa y tres Aquí te deja esta rumba, embutera Dilo que quieras Dilo ya Habla que más tú puedes decir Vete y pregona por el mundo, de todo lo que pasó échame la culpa a mí Vete y pregona por el mundo, si te lo daba todo por amor Vete y pregona por el mundo, cada cual tiene su historia y yo tengo mi versión Vete y pregona por el mundo, que todo aquel que me conoce bien lo va a decir Vete y pregona por el mundo, que la cosa no fue así Así nos vamos, mulata Paquetera